El trabajo ahora es global. Los equipos de recursos humanos tienen una sola plataforma para dejar de usar hasta 16 herramientas diferentes. Diles el futuro de Recursos Humanos Global. Es la única plataforma que funciona para tu equipo sin importar dónde esté. Maneja fácilmente la contratación internacional, la nómina y gestión de empleados. Contrata a tus candidatos como trabajadores independientes o empleados globales, con un contrato según cada país, y si es necesario, una visa. Incluso te damos insights poderosos sobre salarios para que puedas estar seguro de que tu oferta es competitiva. Recopilamos automáticamente cualquier documento legal necesario. Prepara a tu equipo rápidamente con todo lo que requieran para su labor hasta entrega de equipos donde esté. Gestiona todo el ciclo de vida del trabajador en una sola plataforma. Maneja vacaciones, licencias, ascensos y bonificaciones en unos pocos clics. Diles se integra con cualquier herramienta para ayudar a mantener actualizados tus datos y flujos de trabajo. Obtendrás una visión única de toda la plantilla de tu equipo. Consolida la nómina para trabajadores independientes, empleados internacionales y locales. DIL se ocupará de la facturación de los trabajadores independientes, así como de los impuestos de los empleados, beneficios, facturas y más. Es la única plataforma diseñada para todos y todo en todas partes. Conoce cómo DIL puede simplificar las necesidades de tu equipo global. DIL.